Adolfo Pérez, entrenador del Lanzarote. Adolfo, ¿qué te ha parecido el encuentro? Bueno, yo creo que el partido ha sido muy equilibrado. Ellos, es verdad que en el tramo final de partido nos han metido a base de juego directo, muy de atrás y de centro. Pero bueno, yo creo que quizás no hemos estado lo bien que yo esperaba, pero sacamos un punto de un campo difícil. Cambios, Miguel, Toño, Kilian. ¿Qué buscabas con esas notificaciones del esquema? La idea nuestra era un poco con Miguel y con Toño, buscar un poco de refresco en la parte de arriba, que sabíamos que ellos iban a sufrir la segunda parte del partido. Es verdad que Rosmen no está todavía después de cinco semanas de no participar. No le podíamos dar más de 60 minutos porque todavía no está el tono físico que esperamos. Y quizás nos faltó un poquito de paciencia con la pelota, porque el Villa hubo partes del partido que estaba entregado y nosotros no tuvimos esa frescura con la pelota al final. Y bueno, decidimos un poco al final arroparnos, porque al no tener la pelota decidimos que quizás era lo mejor intentar que no nos sorprendieran por fuera. Gracias.